Hoy nos encontramos con Norma Costanza Reyes, bienvenida, investigadora con un tema fundamental e importante para nuestro observatorio y es la organización desde la línea pastoral. Norma Costanza, bienvenida. Muchas gracias Padre, aquí estoy para servirles. Pues queremos saber y todos a través de los observatorios queremos conocer mediante el boletín, ¿qué es la pastoral? ¿Qué elementos constituyen la pastoral? Pues la pastoral es un proceso mediante el cual se busca facilitar, propiciar y fortalecer la vivencia cristiana mediante el encuentro con Dios y con las demás personas. Ahora, así que algo más sencillo, pues la pastoral es la acción de la Iglesia Católica para cumplir su misión de presentar a Jesucristo. Mira, dices una palabra importante, todo lo que has dicho hay una palabra que yo quiero rescatar, es un encuentro, la pastoral es un encuentro, ¿cómo entender eso? No es algo aislado, sino que es un encuentro. Sí, porque se trata de ponernos al tanto con el Señor, con Jesús, es como entrar en una relación profunda con Él, pero también con los demás, con los hermanos. Y en ese sentido, el encuentro es algo más allá, es mucho más rico, es vivencial. Exactamente, ¿no? Deja de ser subjetivo y se convierte en una experiencia existencial, transformadora, porque es el propósito del encuentro. En el encuentro, sí, Señor. Costancita, ya sabemos que es pastoral, gracias a lo que nos dices. Características de la pastoral, ¿qué debería hacerse en la pastoral? Pues la pastoral tiene tres líneas claves. La primera, pues, es como la... o ya, ya en cierta medida está mencionada. El término pastoral se refiere a la acción de cuidar al rebaño, a las ovejas, y en este caso el pastor es Jesús, y el pueblo, las ovejas. Hay otra línea, que es la iglesia, pues, realiza la pastoral a través de una función profética, una función litúrgica y una función real, y que implica, diríamos, esa línea profética, la evangelización, la catequesis y la homilía o sermón de los sacerdotes. Y la litúrgica, eso es la otra línea, que, diríamos, abarca los sacramentos, la sacramentalización que tiene la iglesia para la comunidad. Y la línea real es la organización de la caridad, ¿no? La caridad, no cuestión de dinero, sino una caridad del amor, el amor, la cercanía entre las personas, la misericordia, y que el Padre Juan Eudes, pues, dentro de su espiritualidad, era clave.